Casi todo sale bien, estaríamos iniciando la fase 4, el 6 de agosto, en donde se permitirá que todos los rubros del turismo, porque son cinco grandes rubros, puedan ya salir y ya puedan hacer todas sus acciones en cuanto a las actividades turísticas. Acabo de dar los datos actualizados al cierre de junio 2020 y estamos calculando 1.100 millones de dólares de pérdida en ingresos de divisas, eso nos está dando un retroceso de aproximadamente 10 años y así también en ingresos de visitantes. Estamos teniendo un cálculo de 865 mil ingresos de visitantes versus los ya 2.6 millones que habíamos logrado a finales de 2019.